Tiene ventajas hacer ejercicios bajo techo, beneficios de hacer bicicleta, beneficios de bicicleta fija. Cuando haces bicicleta, mueves tus pies y tus piernas de forma rítmica, activando nervios, tendones, rótula, uniones de la rodilla con el hueso del fémur y de la tibia y el peroné. Los músculos de los pies y de las piernas se tensan y se aflojan para mover los pedales de la bicicleta. Con estos impulsos, los músculos largos y cortos de las piernas toman fuerza y forma. También activan los músculos y los huesos de la cintura. Te rebaja el abdomen si lo tienes pronunciado. Pedaleando una bicicleta estacionaria, no te expones a las inclemencias del tiempo, a la luz radiante del sol, a los vientos fuertes del campo. Te evitas de catarros y gripes por el azote del aire frío sobre tu cuerpo. Permaneces en el mismo lugar haciendo muchos movimientos físicos. Puedes estar con mucha o con poca ropa. Puedes también determinar en el momento que principias a sudar y darte 5, 10, 15 o más tiempo para sudar suficiente y expeler todas las toxinas que se han acumulado en tu cuerpo. Haciendo bicicleta estacionaria, se fortalecerán tus piernas, se afirman tus glúteos, cuidas tus huesos y tus articulaciones, oxígenas todo tu organismo, quemas muchas calorías y tu corazón se vuelve más saludable. Por último tienes cerca para tomar un baño refrescante. Haz hoy un día especial y llena tu vida de energía positiva. Te pido especialmente que compartas este vídeo con tus amigos y familiares. Ayúdame a llevar esta información a millones de personas que puedan necesitarla. Suscríbete a mi canal, haz clic en me gusta y envíame tus comentarios.